Más noticias de atención, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, aclaró que su institución no ha modificado ningún reglamento interno para favorecer a ninguna candidatura y reiteró que la norma vigente permite que la persona que pretenda ser candidato para las elecciones generales pueda aceptar la postulación en elecciones primarias dentro del país o fuera de éste. Ante reportes de prensa resaltando que la reciente reforma a la ley electoral o que un posible cambio a reglamentos beneficiarían una eventual postulación del expresidente Rafael Correa, la titular del CNE salió a despejar inquietudes. El Consejo Nacional Electoral no modificará ningún reglamento para favorecer a ninguna candidatura. Pero seguidamente Diana Tamahín corroboró que el exmandatario podría participar en las elecciones generales de 2021 y en su caso sería como aspirante a la vicepresidencia o asambleísta por el exterior, sin que el hecho de que resida en Bélgica le impida cumplir procesos legales. El primero que Correa acepte su candidatura en elecciones primarias internas de su organización política, acto que podría ocurrir dentro de Ecuador o en las jurisdicciones del exterior, para que luego el representante de la agrupación inscriba dicha postulación. La aceptación de las candidaturas tienen que hacerlo personalmente, tienen que estar presentes donde la organización política decida realizar las primarias. En eso no está en la reglamentación, entonces el candidato tiene que presentarse en las primarias. La inscripción de la candidatura lo hacen los representantes. Para ello tienen que hacerlo ante el Consejo Nacional Electoral. Actualmente Correa está llamado a juicio por el presunto secuestro de Fernando Valda y se defiende mediante abogados en el juicio del caso Sobornos. Lo que lo inhabilitaría de participar en procesos eleccionarios es que llegase a dictaminarsele una sentencia penal en firme. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.